Buenas noches ecuatorianos, espero que se encuentren súper bien. Como ustedes recordarán tiempo atrás, la fiscal Diana Salazar fue investigada, o al menos se la intenta investigar por la tesis plagiada. Ha salido un informe internacional donde una veeduría ha dicho que esto está relacionado con el plagio, que hay párrafos enteros que han sido copiados. Pero en Ecuador dicen que esto no ha sido verificado, o al menos es eso lo que dice la fiscal general Diana Salazar. Acción jurídica, quien en este caso a la cabeza Priscila Chettini ha tenido una rueda de prensa, hablando precisamente de este tema y también del tema de Carlos Vera, porque hay una denuncia que está ocultándose, típico de las élites. Como dijo Vera hace un par de años, que él pertenecía a la élite. Bueno amigos, quiero ponerles qué es lo que está sucediendo y cuál es el futuro de Diana Salazar. Escuchemos. Bueno, buenas tardes con todos. Primero agradecer a todos los medios de comunicación que se encuentran aquí presentes, a las personas que se están conectando a través de las diferentes redes sociales también. Nosotros como colectivo Acción Jurídica Popular, desde el 22 de mayo de 2023, hemos venido denunciando a varias instituciones públicas el plagio cometido por la fiscal general del estado Diana Salazar, tanto en su tesis que le permitió llegar a ser doctora en jurisprudencia, el artículo científico escrito en el año 2021, ya cuando era fiscal general del estado, y también hemos denunciado el libro que le permitió llegar a ser fiscal general, en el cual en el Consejo de Participación Ciudadana se le dio un puntaje máximo para que llegue a ser fiscal. Es por ese motivo que el primero y dos de junio nosotros presentamos una audiencia pública ante el Consejo de Participación Ciudadana, en la cual expusimos con cuadros comparativos todo el plagio que se habría hecho a más de nueve autores, diez artículos plagiados, copiados textualmente, puestos en su tesis de doctora en jurisprudencia, y en el artículo científico una copia textual de un funcionario de la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto, durante ese tiempo hemos venido demostrando y denunciando estos hechos que son graves, faltas gravísimas, y hemos solicitado a varias instituciones, como al Consejo de la Judicatura, la destitución de la señora fiscal general, apegada al Código de la Función Judicial, artículo 109, hemos solicitado a la Universidad Central que se revise, y es así que el 28 de junio la Universidad Central del Ecuador resuelve y menciona que de la tesis de jurisprudencia, de doctora en jurisprudencia de la Fiscal General del Estado, dice que sí existe plagio, que hubieron párrafos copiados, pero que ellos lo llaman impericia. Esta falta gravísima, esta decisión de parte de las autoridades y del Consejo de la Universidad Central del Ecuador, al decir que el plagio solamente son impericias, quiere decir que Diana Salazar ignoraba la forma de citar, ha permitido que una veeduría internacional como Transparencia Académica, en la cual están varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, como SEDE, NOFEC, ALMA, ADE, el 28 de junio del 2023, anunciaron ante el mundo entero en Europa, Ecuador, anunciaron que habría tres académicos internacionales que revisarían la tesis de la Fiscal General, el artículo científico y el libro con el que le permitió ser autoridad. ¿Quiénes son los académicos internacionales para poder emitir un informe que goce de prestigio y albal académico, como digo, internacional? Está el profesor en Derecho Penal de la Universidad de Valencia, el señor Juan Carlos Carbonell Mateo. Él es considerado como uno de los referentes en Derecho Penal y en América Latina. Es un profesor con numerosos posgrados en carácter internacional, tanto en Europa como en Latinoamérica, que imparte conferencias de manera habitual en diversos países. Ha ocupado cargos de dirección y gestión de diversas universidades españolas. Es miembro del Consejo de Redacción de diversas revistas académicas indexadas de alto prestigio y de la Asociación Internacional de Derecho Penal, entre otros cargos más. Tenemos también a Fernando Flores Jiménez, quien es el académico internacional, que es director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, doctor de Derecho Constitucional y profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. Su experiencia como docente e investigador se centra en los sistemas de protección de derechos fundamentales con experiencia en materia migratoria. Además de su labor académica, ha ocupado diversos cargos de gestión de administración pública. El profesor Flores ha publicado numerosos artículos y libros y es reconocido por su contribución al campo de los derechos humanos, entre otros cargos más. Por otro lado, también tenemos a Marco Aparicio, quien se encuentra aquí. Él es un reconocido profesor y activista de los derechos humanos, doctor en Derecho Público y profesor agregado en Serra Junter de Derecho Constitucional de la Universidad de Girona. Es coordinador del programa interuniversitario de doctorado en Derecho, Economía y Empresas. Es director de la Cátedra Internacional UNESCO. Es presidente del Observatorio DESC y miembro de la Junta del Instituto Catalán Internacional para la Paz. Estos tres académicos son quienes, cumpliendo el plazo que habían ofrecido, que es el mes de julio y agosto, presentar un informe de estos tres trabajos, son los tres académicos quienes han firmado. Cada uno goza con su firma electrónica y que todos pueden analizar. Después pondremos el IND donde se encuentra este documento. Yo quiero referirme a las conclusiones de este informe internacional. Como hemos dicho, los académicos que revisaron son personas de altísimo prestigio, reconocidos a nivel mundial. Por lo tanto, no es tan fácil decir, no es tan obvio decir, como pasó en el caso de la Universidad Central, que no hay plagio. Ellos están diciendo, como conclusión principal en su informe, que hay plagio, tanto en la tesis como en el artículo científico. Y no solo eso, están reconociendo que hay diversos tipos de plagio. El primero de ellos es, o se refiere al hecho de que, en la tesis, la fiscal no citó, no puso ninguna referencia en muchísimas páginas y en muchísimos párrafos. No puso tampoco comillas, es decir, es imposible identificar qué es producción de ella y qué es producción de otros autores. Y nunca les hizo la referencia, ni siquiera en las páginas correspondientes, tampoco en la bibliografía final. Ese es un tipo de plagio. El otro tipo de plagio que identifican claramente en las conclusiones estos prestigiosos académicos es lo que se llama la falsa paráfrasis. Es decir, que se copia un texto sin la referencia debida y se cambian una o dos palabras, pretendiendo que se haga pasar como propio el texto que es ajeno. Asimismo, sin la referencia debida ni al pie de página, como tampoco en la bibliografía final. Y hay un tercer tipo de plagio que es aquel en el que, aunque hay referencias en el pie de página o en la bibliografía final, no se utilizan las comillas. Y es imposible identificar qué parte es propio de la autora y qué parte es tomado de otras fuentes. En esas circunstancias es contundente la conclusión de que hay plagio. Y no solamente se refiere a la tesis y al artículo científico, sino también que la comisión habla del libro que fue sometido a revisión para el concurso. Este es el libro que Diana Salazar presentó en el concurso para Fiscal General del Estado, el mismo que fue puntuado con la máxima calificación. Beduría Internacional ha combinado dos tipos de análisis para este libro, tanto cualitativo como cuantitativo, usando criterios de rigor y creatividad. De allí se deduce que el libro no presenta calidad, además de extremadamente superficial, y no apuesta a una aportación a lo académico ni tampoco a la sociedad. Textualmente, los docentes creen que el libro carece de calidad, tanto en lo formal como en lo sustantivo, y así es una entidad insuficiente para ser considerado como merecedor de una publicación seria. Existen también algunas recomendaciones que el informe internacional emite en más de 20 páginas que tiene este análisis. Las recomendaciones en este informe que nos dan los expertos y académicos internacionales son siete y son bastante claras. Las que voy a mencionar son la número cinco, que nos parece muy importante, la cual voy a citar textualmente. De esos hechos que constituyan plagio, el principal responsable es el autor, pero cabe también reprochar de su no detección al tutor o director. También si los hay, y en menor medida a los tribunales y comisiones que hayan conocido de trabajos plagiados. El punto número seis textualmente indica, una vez detectado un plagio, es menester adoptar las sanciones correspondientes, tanto en el plano académico y en su caso político, administrativo o judicial. Esas son las recomendaciones, los dos puntos más importantes de las recomendaciones del informe. También queremos referirnos a la comunicación que hace la señora fiscal general del estado el día de ayer, en el cual ha calificado que los veedores internacionales no cuentan con aval o prestigio. hemos señalado aquí cuál es su currículum y lo vamos a apuntar en nuestras redes sociales, quiénes son los académicos y sería difícil realmente que digan que no existe prestigio o aval. También hay un punto que la señora señala que además ante este nuevo intento de ensuciar mi nombre, considero pertinente informar que las acciones legales en contra de quienes han propiciado todo este burdo show está en marcha y se resolverán en derecho. ¿Por qué la señora fiscal general Diana Salazar tiene vergüenza a decir cuáles son las acciones legales? Porque si tuviera que decir que existen unas incurias mentiras de toda la información que hemos presentado desde mayo del 2023 no tendría que denunciarnos por delito de odio que no tiene nada que ver. Esta es la notificación del 24 de julio en el cual fui notificada junto a nueve compañeros de Acción Jurídica Popular en la cual nos denuncia por delitos de odio. Pero ¿cuál es el argumento para denunciarnos por delito de odio? Que a través de estas denuncias de plagio donde se comprueba que sí existe plagio en la tesis de artículo científico y en el libro de la señora fiscal general significa que varias personas en redes sociales la han atacado. Si sería de esa manera nos está echando la culpa a nosotros por lo que terceras personas le hayan puesto que no conocemos y no sabemos. En vez de dedicarse a perseguir Acción Jurídica Popular por haber denunciado por plagio debería perseguirles a las personas que ella dice que se ha sentido ofendida pero mientras tanto utiliza a su mamá a una persona para denunciarnos por delito de odio. Esas son las acusaciones o las acciones legales que la fiscal general del estado ha tomado que son delitos de odio que no tienen nada que ver con el plagio que ha cometido y decirles que nosotros vamos a llegar hasta las últimas instancias para que se compruebe todo esto a nivel nacional. Vamos a informar y emitiremos a la propia Fiscalía General este informe internacional y de lo que tenemos conocimiento la Aveduría Internacional notificó ya a la Fiscalía General del Estado al Consejo de la Judicatura al Consejo de Participación Ciudadana a la a CENESID a las instituciones de educación de aquí del país y a otras organizaciones públicas organismos también públicos para denunciar este tema de plagio de la Fiscal General. Como decimos nosotros nos mantenemos frente a estas denuncias nos mantenemos fuertes unidos como Acción Jurídica Popular sin tener miedo estas amenazas de la Fiscal General no nos van a detener vamos a continuar con nuestras denuncias vamos a juntar estos informes internacionales al Consejo de Participación Ciudadana al Consejo de la Judicatura para que avancen las investigaciones a la propia Fiscalía que sabemos que no van a hacer nada pero dándole a conocer a toda la ciudadanía con transparencia que sí existe plagio y que Acción Jurídica Popular denunció los hechos como tienen que ser. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta estamos a la orden. ¿Hay otras instancias o qué otras acciones se puede tomar después de este informe internacional? No sé si es que la han admitido ya a la Universidad Central si tal vez el Honorable Consejo Universitario tiene conocimiento de este informe ¿qué les han dicho? ¿y qué otras acciones pueden tomar para tener tal vez alguna respuesta de otros organismos? ¿Quién es tu? Bueno, hay que señalar que la propia Comisión Internacional comunicó ya los resultados de esta veeduría de este análisis a varias instancias entre ellos efectivamente la Universidad Central. La Universidad Central como ustedes saben hizo ya su resolución debería con estos hechos revisar lo que ya hizo no creemos que lo vaya a hacer sin embargo este es un elemento que sirve para que a nivel de las instituciones de control que son Consejo de la Judicatura que son la propia Fiscalía se hagan los trámites y los procedimientos para investigar lo que estamos diciendo porque recuerden ustedes que estas estas investigaciones que nosotros hemos solicitado a los diferentes órganos han tenido un desarrollo precipitado por un lado la Universidad Central que dijo si hay plagio pero se llama impericia por otro lado el Consejo de la Judicatura que dijo que no podía entrar a revisar esto y el propio Consejo de Participación Ciudadana que hizo o que permitió que se hiciera la audiencia pública entonces con esto con este con esta abeduría internacional de transparencia académica lo que se va a pedir a estas instancias es que renueven las investigaciones y que hagan el proceso para ver si se llega a alguna conclusión por otro lado es importante señalar que este es un elemento que demuestra lo que hemos estado diciendo y que pone en cuestión los elementos que le sirvieron a la Fiscal General para ser nombrada como Fiscal General por lo que esperaremos a que la la Asamblea Nacional se posesione para remitir también esta como una falta más dentro del funcionamiento de la Fiscalía General ¿por qué? porque no solo estamos hablando de la tesis del 2005 sino también de un plagio en un artículo científico del 2021 que es cuando ella ya era Fiscal General eso es lo que podría decir adicionales a las observaciones que existen al tipo de plagios ¿qué porcentaje existe de plagios en cada uno? es decir en la tesis ¿qué porcentaje existe de plagio y en la comunicación científica de los plagios? bueno los detalles del informe internacional incluso son muy claros y les vamos a pasar a ustedes también el informe detalle exactamente qué párrafos son copiados en qué páginas de la tesis están copiadas cuántas veces se repite y por lo tanto de los links que ellos envían de cuántos autores han sido plagiados son más de 10 autores y por lo tanto estaríamos hablando de lo que nosotros ya habíamos ratificado que existe mucho más del 40% de plagio en la tesis y más de un 25% en el artículo científico pero a más del plagio como tal lo que dice el informe internacional es que estos tres documentos inclusive el propio libro demuestra una deshonestidad académica y que incluso no se pueden ni siquiera utilizar como interés académico nacional o para cualquier estudiante simplemente no son útiles para para los ecuatorianos o para cualquier persona que tenga acceso a estos recursos escritos por la fiscal general y algo muy importante y grave también de decir que es el tema del artículo científico del 2021 nosotros presentamos una segunda denuncia en la universidad central del ecuador en donde el editor de la revista principal el señor ramiro garcía en el cual él adelantó un criterio diciendo que no existía plagio en este artículo científico y de lo cual es falso y es mentira y inclusive nos dijeron que nuestra denuncia no podrían llevarla adelante porque ninguno de nuestros compañeros o de quienes firmamos hemos sido estudiantes de la universidad central del ecuador quiere decir que el rector y el consejo universitario señalan que no pueden seguir la parte administrativa porque no hemos sido estudiantes de la universidad entonces tendremos que conseguir a nuestros compañeros que si se graduaron en la universidad para presentar nuevamente la queja para que se siga no solamente la señora fiscal como articulista sino también al señor ramiro garcía pedimos la destitución porque él no puede permitir en una revista de la universidad central que se permitan estos artículos científicos plagiados y eso lo demuestra también el informe internacional la fiscal en el pronunciamiento que le hizo el día de ayer minimiza la abeduría internacional en este caso tendría un peso fuerte legal este informe para hacer un contraste con lo que está diciendo la fiscal o que también se estaba conversando y eso me sirve que puede tener un criterio de ustedes de que se está utilizando recursos del estado para persecución a su criterio si efectivamente con los graves problemas de seguridad que tiene el país resulta muy llamativo que en lugar de preocuparse de la situación de asesinatos muertes robos vacunas se preocupen por una denuncia de un grupo de ciudadanas y ciudadanos que lo único que hemos dicho es que hay plagio en la tesis y lo que se haga es abrir una investigación por delito de odio lo que correspondía si era falso era abrir uno por calumnia porque eso es lo que corresponde si nosotros estamos mintiendo entonces se utiliza recursos del estado para perseguir y para callar cualquier voz crítica por supuesto que tenemos derecho a decir que la fiscal sacó 10 sobre 20 en un examen escrito y ser fiscal general del país significa ostentar el puesto más importante de este país para llevar a la gente a la cárcel entonces no puede ser cualquier persona tiene que demostrar solvencia suficiente para estar allí si a eso de que sacó 10 sobre 20 en el examen le añadimos el hecho de que plagió en su tesis y plagió en un artículo científico pues en manos de quien estamos es lo único que hemos dicho entonces ese es un elemento y el otro elemento que nos ha comentado es que estos nombres no sirven para nada o no son nadie no los señores que forman parte de la abeduría ciudadana son docentes universitarios docentes de universidades europeas prestigiosas directores de doctorados directores de centros de investigación que a su cargo tienen todos los años muchísimas tesis de doctorado entonces y que escriben en revistas indexadas no solamente en los índices que son clásicos en nuestro país sino en índices europeos por lo tanto no podemos decir entonces que son personas sin aval académico al contrario son personas que tienen mucha trayectoria académica y que su palabra pesa para los para los abogados para los académicos del derecho es importante la palabra de estas personas y por supuesto que este es un elemento relevante esta es una prueba esta es una prueba de que hay una infracción académica ¿cuál es esa infracción académica? haber plagiado todos y todas conocemos que no se puede copiar en los exámenes que no se puede copiar en una tesis cuando uno está en la universidad así de sencillo y lo propio que uno no puede copiar cuando hace un artículo y que lo lógico es que le devuelvan el artículo hasta que la similitud peor la copia desaparezcan del artículo que usted está presentando esto también nos habla de la crisis que tiene nuestra universidad y concretamente la universidad central que esperamos del audio ¿no? aquí hasta ahora por cierto no nos han entregado el audio del consejo del consejo universitario que fue ordenado por el juez que nos entreguen ya esta semana tienen que entregar esta semana tendrían que entregar la universidad central el audio de la impericia o como debatieron la impericia en la universidad central aquí estamos viendo que mientras el rector muchos phd de la universidad central del ecuador el gran honorable consejo universitario el plagio lo llama impericia tres académicos internacionales con mucho prestigio y aval académico lo llaman por su nombre plagio copias de copias de textos completos páginas de copias no estamos hablando de una o dos palabras señores estamos hablando páginas completas copiadas textualmente y para disimular el engaño lo que hace también la señora es cambiar una o dos palabritas nomás entonces y por eso se llama impericia no estamos denunciando un hecho muy importante y creo que a todos los ecuatorianos y ecuatorianas nos debe interesar este tema porque como dijo mi compañera la fiscal general del estado en vez de investigar in a papers el tema de las masacres carcelarias la violencia que hay en el país robos asaltos asesinatos violencia feminicidios y todo lo que existe en este país últimamente el asesinato del señor Villavicencio lo de este gobierno lo de los anteriores gobiernos en vez de investigarnos pone a investigarnos a nosotros con propio fiscal a cargo cada día nos llegaban dos notificaciones diarias diciendo que están revisando nuestras redes sociales que están revisando donde estamos inclusive denunciamos de que existen diligencias reservadas en el delito de odio quiere decir posibles escuchas en llamadas seguimientos para el colectivo acción jurídica popular que hemos denunciado plagio que eso no tiene que ver con la institución que ella tiene que responder por los actos y decirlo que ella no merece estar en el cargo de fiscal general que ha cometido deshonestidad académica que si una fiscal comete este tipo de plagios de engaños al país y a los ciudadanos que esperamos de la fiscalía ahora en un lado de trasladar este documento a la nueva asamblea tal vez analiza la sección jurídica popular impulsar un juicio político con asamblea y la ciudad nosotros hemos presentado en la anterior asamblea ya tres peticiones de juicio político a la fiscal general del estado no solamente por el plagio que ahora lo vamos a hacer una cuarta ocasión vamos a notificar a todos los asambleístas sino que la señora fiscal está denunciada por fraudes procesales por armar casos judiciales por retener casos en fiscalía sin resolver por más de dos a tres años cuando deberían ser inmediatos y por muchas ilegalidades más la señora no está cumpliendo sus funciones y eso no es un gusto de acción jurídica popular los ciudadanos nos merecemos tener una justicia transparente y verdadera y la señora fiscal simplemente ha llegado a perseguir a personas o apositores políticos simplemente a conveniencia utilizan la justicia de manera selectiva y de manera prostituida como ya le hemos dicho por lo tanto la nueva asamblea nacional tendrá el rol tan importante que es ver si se quedan con una funcionaria pública que cometió fraude desde lo académico en su doctorado en jurisprudencia que le permite ser abogada y fiscal general una funcionaria que en su libro para llegar a ser fiscal general también no es un libro sino es apenas un folleto que no goza de ningún aval académico y si la asamblea va a permitir que esa misma justicia se mantenga en el país o vamos a hacer un cambio esta sería nuestra cuarta petición en la asamblea nacional y esperamos que esta nueva asamblea nacional los 137 asambleístas electos por el país responda ante el clamor ciudadano que merecemos una justicia así que si presentaremos el juicio político también a los 137 asambleístas el pedido del juicio político bueno cabe mencionar que el juicio político es la atribución de la asamblea por tanto nosotros como ciudadanía nos remitiremos a hacer la solicitud y esperamos que algún asambleísta tome esa solicitud e impulse el juicio político muchas gracias viva acción jurídica popular viva acción jurídica popular viva viva acción jurídica popular viva bueno amigos eso ha sido todo por el momento nos estamos viendo en el siguiente video con más información síganme y suscríbase para que esté siempre informado